IA emocional, la revolución silenciosa que está transformando tu experiencia como cliente. Bienvenidos al futuro del servicio al cliente. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la IA emocional, una tecnología que está a punto de cambiar radicalmente la forma en que interactuamos con las empresas. Prepárate para un viaje que desafiará tu percepción de lo que es posible en el mundo de la atención al cliente y las ventas. 1. El despertar emocional de las máquinas. Imagina un mundo donde tu asistente virtual no solo entiende tus palabras, sino también tus emociones. La IA emocional utiliza análisis de voz, expresiones faciales y patrones de escritura para detectar tu estado emocional en tiempo real. ¿Estás frustrado? La IA lo sabe. ¿Emocionado? También lo detecta. Esta tecnología está convirtiendo las interacciones frías y robóticas en conversaciones empáticas y personalizadas. 2. Más allá de las palabras. El lenguaje secreto de las emociones, la IA emocional, no solo reconoce emociones básicas como felicidad o enojo. Estamos hablando de sistemas capaces de detectar matices emocionales sutiles como la ironía, la ansiedad leve o incluso el sarcasmo. Esto permite respuestas mucho más precisas y apropiadas, elevando la experiencia del cliente a niveles nunca antes vistos. 3. Personalización extrema. Tu gemelo emocional digital imagina un perfil emocional digital que evoluciona con cada interacción. La IA emocional crea un gemelo emocional tuyo aprendiendo tus preferencias, trigues emocionales y patrones de comportamiento. Esto permite a las empresas hacerte una experiencia ultrapersonalizada, anticipando tus necesidades incluso antes de que las expreses. 4. El arte de la persuasión emocional en ventas. La IA emocional está redefiniendo el juego. Sistemas avanzados pueden adaptar estrategias de venta en tiempo real basándose en tus respuestas emocionales. ¿Te sientes indeciso? La IA puede ajustar su enfoque para proporcionarte más información. ¿Entusiasmado? Puede acelerar el proceso de cierre. Es como tener un vendedor experto que lee perfectamente tus emociones. 5. Ética y privacidad. El elefante en la habitación con gran poder viene gran responsabilidad. La IA emocional plantea serias cuestiones éticas. ¿Hasta qué punto es aceptable que las empresas leen nuestras emociones? Estamos entrando en un territorio inexplorado donde la privacidad emocional se convierte en un nuevo derecho a proteger. 6. Más allá del servicio al cliente, 7. Aplicaciones revolucionarias. La IA emocional no se limita al servicio al cliente. Imagina sistemas de salud que detecten depresión temprana, vehículos autónomos que ajusten su conducción según tu estado emocional o sistemas educativos que adapten el aprendizaje a tu estado mental. Las posibilidades son infinitas. 7. El futuro es ahora. Casos de éxito sorprendentes. Empresas pioneras ya están implementando IA emocional con resultados asombrosos. Desde bancos que reducen la frustración del cliente en tiempo real hasta aerolíneas que previenen conflictos antes de que escalen. Te mostraremos ejemplos reales que te dejarán boquiabierto. 8. La paradoja humana. Cuando las máquinas son más empáticas, irónicamente, la IA emocional podría hacer que nuestras interacciones con máquinas sean más humanas que con personas reales. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la empatía y la conexión humana en la era digital. 9. Preparándote para la revolución emocional. Como consumidor y profesional, ¿cómo puedes prepararte para este nuevo mundo? Te daremos consejos prácticos para navegar y aprovechar al máximo la era de la IA emocional. 10. El próximo paso, emociones sintéticas y conciencia artificial, concluiremos con un vistazo al horizonte más lejano. ¿Podrían las IAS desarrollar sus propias emociones? ¿Estamos en el camino hacia una conciencia artificial genuina? Las implicaciones son tan fascinantes como desconcertantes. La IA emocional no es solo una tecnología, es un cambio de paradigma en cómo interactuamos con las máquinas y, por extensión, con las empresas. Está redefiniendo lo que significa ser atendido y comprendido en el mundo digital. Prepárate para un futuro, donde cada interacción con una empresa podría ser tan personal y empática como una conversación con tu mejor amigo. La revolución de la IA emocional está aquí y está transformando el mundo una emoción a la vez. ¿Estás listo para este futuro emocional? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y No olvides suscribirte para más contenido que te volará la mente.